La presidenta madrileña ironiza sobre su incidente con Pedro Sánchez y carga contra la amnistía, estamos en una situación límite, denunciamos el abuso de poder de Moncloa, es la reina de la fruta. Lo sabe y le gusta. En Cibeles, aclamada por su público, el que le dio la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, Isabel Díaz Ayuso se ha gustado. La presidenta de la CAM se ha dado un baño de multitudes entre los asistentes, y ha vuelto a tirar de ironía respecto de la fruta. El estribillo de moda entre los manifestantes contra la amnistía después de aquel incidente en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados durante la investidura de Pedro Sánchez. Ayuso comentó con gracia que, gracias a ese comentario sobre la fruta, la agricultura murciana puede estar de enhorabuena ya que una de cada cuatro piezas de fruta que se exportan en España proceden de esa región. Haciendo alusión a que, después de tanta crítica, la gente de Murcia puede estar encantada con su opinión expresada durante la primera sesión de investidura. Más allá del chascarrío, Ayuso ha sido contundente contra los acontecimientos de los últimos días. Estamos aquí para manifestar nuestra disconformidad con lo que está sucediendo. Nos están llevando a una situación límite nunca vista en democracia. Se están fabricando y creando dos bandos. Un bando en el que la arbitrariedad, y el cambio de normas vale, y todos aquellos que no estamos de acuerdo con que nos cambien la España de todos, ya somos prácticamente arrinconados como si fuéramos fascistas, comentó. El daño que se está generando es irreversible. Estamos aquí para defender la España de todos, la que nos hemos dado de lado a lado, y denunciar lo que se pretende hacer desde la Moncloa por un abuso intolerable del poder, recalcó ante un público entregado.